Gracias, señora presidenta. Muy brevemente, expresar que estamos de acuerdo en que España ya debe comenzar a diseñar la estrategia para implementar la Agenda 2030, algo que urge ya después de un año y medio de su aprobación, desde luego. La PNL que presenta el Partido Socialista en un principio nos parece bien, porque creemos que recoge evidentemente todos los elementos que debe implicar la estrategia, así que vamos a votar a favor de la misma, ya lo adelantamos, pero sí queríamos aprovechar este turno para hacer algunos comentarios concretos sobre algunos de los puntos que planteáis, uno más genérico, que tiene que ver con que partimos de la base de que el desarrollo sostenible, desde luego, no es una cuestión únicamente de implementar la Agenda, sino que se debe convertir en un proyecto de país que nos involucre a todos y a todas y que suponga entonces una transformación real y no simplemente unos cambios cosméticos, que es finalmente lo que se plantea. Y, al final, lo que consolida es una generación de informes tras informes, pero que no tienen repercusión ni política ni pública. Haciendo, bueno, hincapié en determinados puntos, sobre el punto tres en concreto, bueno, pues estamos de acuerdo en que este órgano ha de depender de la Presidencia por cuestiones de coordinación, pero, desde nuestro punto de vista, creemos que habría que optar por un órgano de suficiente entidad política para esta labor, como, por ejemplo, podría ser un ministerio o una secretaría de Estado. Y esto no es una cuestión, pues, de pedir por pedir, sino que tiene que ver con el peso político que se le da a estas cuestiones, ¿no? Creo que también es necesario darle el valor que tiene. Y no se trata solamente de algo, pues, meramente técnico, sino que el desarrollo sostenible debe constituirse en un proyecto de país. Y para eso hay que darle, por supuesto, un peso político correspondiente. Sobre los puntos cuatro y cinco, nos parece fundamental la información pública en el Congreso y la elaboración colectiva de los indicadores. La Agenda 2030, bueno, es novedosa en muchos sentidos y lo fue también en la manera en la que se elaboró, con una participación masiva de las organizaciones de la sociedad civil y con una discusión permanente de la misma. Creemos que, si asumimos el desarrollo sostenible como un proyecto de país, debemos conseguir también esta discusión en nuestro país, de lo que se trataría. Por lo tanto, y en definitiva, es de que la Administración pública y todos los actores que estén implicados, incluyendo las empresas, rindan cuenta de en qué manera están contribuyendo al desarrollo sostenible ante la ciudadanía en el Congreso y también fuera de él. Y se trataría, en segundo lugar, de definir de manera democrática cuál es nuestro modelo de desarrollo sostenible. Y, además de estos puntos, ya desde un punto de vista un poco más genérico, la PNL plantea algunas cosas que sí que son interesantes, que si bien no tienen que ver directamente con la Agenda 2030, creemos que son muy relevantes en una discusión sobre este asunto. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que hay que hacer énfasis en la coherencia de políticas para el desarrollo. También estamos totalmente de acuerdo en que este principio ha de regir las políticas públicas. De hecho, es la coherencia de políticas para el desarrollo la que consigue políticas públicas transformadoras, transformando las políticas que no son coherentes con el desarrollo en unas que sí lo sean. Esa es la clase de coherencia que necesitamos, la que supone transformar políticamente las cosas y de verdad. Y, por último, y reconociendo que la Agenda 2030 es relevante, decir que no debemos olvidar que hay vida más allá de ella. Para empezar, un asunto que se ha quedado fuera y que hubiese sido, yo creo, bastante interesante que se hubiese quedado dentro son los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una gran Agenda de Desarrollo Sostenible por sí sola y, bueno, pues plantea cambios concretos, como la reforma del artículo 53 de la Constitución, para que los derechos reconocidos en el capítulo 3 del título 2, que ya proponíamos desde Podemos y también en buena parte de las organizaciones sociales de este país, haría que el derecho al medioambiente, a la educación o a la sanidad fuesen exigibles en los tribunales. Esto de por sí ya sería una gran transformación en pos del desarrollo sostenible. En definitiva, vamos a apoyar esta PNL, pero invitamos al resto de los grupos que fuéramos un poco más allá en los siguientes pasos. Muchas gracias.